Mi gente linda bella, seguimos haciendo reacciones Le mando un beso y muchas bendiciones A todas las personas que ven mis reacciones Muchísimas gracias Señores, nos fuimos con Cristian Nodal Y vamos a ver las notas más altas que él ha hecho Señores, recuerden apoyar al canal solamente dejando su like y suscribiéndose Notas Y de ella, de ella estoy hablando Como siempre en mis pruebas Ok Wow Señores, déjeme decirle algo Disculpen que pare el video También por copyright Y es que yo casi no conozco música de Cristian Nodal ¿Saben? Por ejemplo, este es mi segundo video de él Así que si usted quiere más reacciones de él Déjamelo en un comentario para yo saberlo Porque me fallaste Oh, estaba un baby ahí Porque me fallaste A vivir con nuevas fuerzas Ok, una canción de Bruno Mars No queda otro camino que adorarlo Bárbaro, mi respeto para Nodal Yo no sabía que tú cantabas tan bien y que tenías una voz tan potente, brother De verdad que con razón en que mucha gente lo sigue Con respecto a lo que hemos ido viendo Creo que es espectacular este cantante Tiene un color y un timbre de voz muy agradable Muy bonita Muy cálida su voz Me gusta muchísimo, señores Álvaro 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 ¡Bálvaro! ¡Wow! Ya me atrapó Christian Nodal con esta canción A pesar de que es un poquito Que estoy escuchando Qué gran sentimiento Qué gran interpretación está dando Nodal Increíble, para mí ahí se fue lejos, señores ¡Wow! Acapella prácticamente ¿Quién es usted? Que yo no la recuerdo ¿Quién es usted? Canta mucho este, brother ¿De dónde ha salido? A mi lente corazón No llores más ¡Wow! Para mí una de las notas más fáciles Para cuando tú tienes que subir es La letra O y la letra A Con esa es facilísimo de subir Pero con la letra I Es imposible, señores O sea, a los que no saben cantar Se les hace imposible subir una nota con la letra I O sea, no dale joven Cuando te quise Y te quiero Todavía Y te quiero Todavía Todavía Y te quiero Todavía Adiós Amor Me voy Me fui Bueno, mi gente Espectacular Nodal Mi respeto De verdad Para este artista No sabía que cantaba tan bien Así que A Nodal Le vamos a regalar un Ding Dong De lo maravilloso Que lo hizo Esas notas tan agudas Notas graves También muy bonitas Recuerden regalarme un like Recuerden suscribirse Hay que ser rápido en YouTube Y recuerden dejar su comentario Y decirme Que artista Te gustaría ver en el canal Así que Ya tu chave Gracias por ver el video